Son Son Cararín En huevos detrás de ti Para los bailadores El Sonson Canary Te fascinará El Sonson Canary Eso es así No sé que a ti te va a gustar jamás Voy a llegar al baile El Sonson Canary Te fascinará Voy a llegar al baile El Sonson Canary Para que no se niñe Pero no hay que vacilar a mi El Sonson Canary 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!